Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de los quistes renales. Sí, los quistes renales. Son bolsas que contienen fluidos y que se forman en los riñones. Son los quistes renales. Bolsas de fluidos que se forman en los riñones. Generalmente se caracterizan como los quistes simples, así se les llama, quistes simples. Lo que significa que tienen una pared fina, ¿no? Delgaditos. Y como fluido contienen, pues, agua. Los quistes renales son comunes. Son bastante comunes. Los quistes, sobre todo en las personas de edad más avanzada, generalmente no causan síntomas o daños, generalmente. Los quistes renales, entonces, cuando se encuentran, pues, se dejan sin tocar. Si es que no hay síntomas, si es que no hay signos, que estén disminuyendo la calidad de vida del paciente. No se les da tratamiento, a no ser que aparezcan más de la cuenta y que haya síntomas y signos que están afectando la calidad de vida del enfermo. Bueno, ¿en qué consisten los quistes renales? Bueno, podrían requerir de tratamiento. Porque también, al estar acumulado el líquido, el agua, puede provocarse una infección. O bien puede haber un sangrado. O bien puede haber un agrandamiento. ¿Sí? Se altera. Entonces, ahí sí hay que utilizar nuestros recursos, nuestras plantas para resolver. Cuando se presentan estas complicaciones que les menciono. Una infección, un sangrado, un agrandamiento en un quiste renal. Los síntomas que pueden incluir para detectarlo. Fiebre, dolor o molestia entre las costillas y la pelvis. En este espacio, en las costillas y la pelvis, hay dolor y molestias. Hay dolor en el abdomen superior. ¿Sí? En el frente. Abdomen superior, arriba del ombligo. Hay cambios en los hábitos urinarios. O sea, la persona va más frecuentemente al sanitario. Incluso durante la noche. Puede haber presencia de sangre en la orina, lo que llamamos hematuria. ¿Sí? Al orinar nos damos cuenta, ¿no? De que hay sangre. Bien. Habrá que indagar, ¿no? La edad es un factor de riesgo importante. El estilo de vida también. Se estima, fíjense, vamos a estadísticas. Entonces, un tercio de las personas mayores de 70 años, tienen al menos un quiste renal simple. Podría ser normal, ¿no? Tener más de un quiste simple en cada riñón. Vamos a decir el máximo. Pero sí hay que tomar en cuenta que en la edad es avanzada, pues sí hay. En un tercio de las personas, sí aparecen, ¿no? Tener, digamos, unos pocos quistes renales simples, no es lo mismo que tener muchos quistes en los riñones. Sí, porque la persona también puede estar padeciendo de la enfermedad poliquística renal. ¿Sí? Cuando aparece el tipo de padecimiento que es genético, se caracteriza por grupos de quistes que pueden debilitar la función de los riñones. Entonces, sí los afectan, debido a que raramente causan síntomas en los quistes renales. Puede que antes se descubren durante una prueba, por imagen, ¿no? Hechos por los zapatos de diagnóstico, que se están realizando quizá por otras razones, ¿no? Y da la casualidad que no hay síntomas en muchos de ellos. Entonces, los quistes renales simples, pues no es una alarma inmediata, a no ser que proliferen mucho, ¿no? Entonces, algunos quistes renales se pueden ver más complejos que el que es un quiste renal simple. Estos quistes renales complejos, entonces, cambian su estructura, ¿no? Pueden tener una pared más gruesa y pueden tener material sólido adentro. Quiste está enquistado, está encapsulado, decimos. En esta cápsula, en este quiste, puede haber paredes más gruesas y material sólido adentro, en vez de simplemente los fluidos. Ya cambió. Una, que se descubren los quistes renales complejos, son estos que les menciono, que tienen material sólido y las paredes las tienen bastante gruesas. Pues sí, habrá que resolverlo, ¿no? Habrá que, pues sí, porque si no van a dañar los riñones. A veces tienen áreas con fibrosis o con tonos irregulares. El quiste renal siempre no se torna cáncer. Entonces, es muy común, ¿no? Como resumen, arriba de los 60 años, es considerado normal tener hasta cuatro quistes en cada riñón. Hasta cuatro. En cambio, los quistes complejos, que son los que nos preocupan, en realidad, no son solo quistes. Son tumores de riñón, que tienen la apariencia semejante a la del quiste. Parecen, pero no. Son tumores. Claro, no todo quiste complejo indica que es un tumor, pero habrá que tener siempre esta precaución, ¿no? En realidad, un quiste renal complejo puede ser un quiste con sangre opusa en su interior, o puede ser una lesión cicatricial antigua, un golpe viejo, ¿no? Pero sí hay que estar al pendiente, hay que resolverlo. Por lo tanto, existen los quistes complejos y existen los tumores que tienen apariencia de quiste complejo. Son lesiones diferentes, pero sí habrá que determinar que hay una diferencia. Pero habrá que atender los dos, sin problema. Cuando un quiste renal siempre debe de preocuparnos. Si en personas mayores de 50 años el quiste simple es común, el hallazgo en personas muy jóvenes, principalmente si no fuese un quiste solitario, pues debe de levantar sospechas de que pudiera ser una enfermedad poliquística renal en sus fases iniciales. A diferencia de los quistes simples, la enfermedad renal poliquística se inicia en adultos jóvenes y se va a caracterizar por la progresiva aparición de decenas, o sea, bastantes, decenas de quistes a lo largo de la vida. Bueno, es una enfermedad. El problema es que después de décadas, o sea, después de muchos años, decenios, puede llevar a la insuficiencia renal crónica, o sea, puede dejar de funcionar el riñón si es que no resolvemos antes. En la enfermedad de los riñones poliquísticos ya los quistes crecen descontroladamente. Van ocupando el espacio que debería ser del tejido renal normal, lo cual pues está llevando ya a la destrucción del riñón a lo largo de los años. Bien, ¿cuándo consideramos como quiste normal a la presencia de estos? Bueno, hasta los 30 años, presencia de un máximo de dos quistes en un riñón, o sea, o un quiste en cada uno. Entre los 30 y los 60 años, presencia de un máximo de dos quistes en cada riñón. A partir de los 60, presencia de un máximo de cuatro quistes en cada riñón. Bueno, hay que mantener franos en los riñones y esto los saltea, los afecta y los puede trastocar. Hay que mantener una buena calidad de vida, sobre todo, y tomar nuestras plantas. Son bastante útiles, porque sí tenemos que atender desde el principio los problemas renales. No podemos dejar para después, ¿no?, hasta que se complique la cosa. Entonces, tenemos que estar utilizando con oportunidad los recursos que, por suerte, pues trabajan muy bien. Hay que ver las causas, ¿no?, los síntomas. Tiene que ver definitivamente con el estilo de vida, aunque pues algunas personas hay una carga genética, ¿no? Sobre todo cuando los padres, pues han padecido de quistes renales. Entonces, analizando los síntomas, vamos a determinar exactamente el momento de actuar, de utilizar las plantas. Bueno, los síntomas de la enfermedad de quistes renales varían, ¿no?, de una persona a otra. E incluso pueden ser diferentes entre miembros de una misma familia que esté afectada. Algunas personas pueden no experimentar síntomas notables hasta edades más avanzadas. Mientras que otras pueden experimentar síntomas desde una edad temprana. Bueno, hay que mencionar los síntomas comunes asociados con la enfermedad de quistes renales. Dolor en el costado o en la espalda. El dolor en la región lumbar o en los costados es un síntoma frecuente, ¿no? Puede ser intermitente o constante y puede variar en intensidad. ¿A qué se debe el dolor? Bueno, generalmente se debe al agrandamiento de los quistes renales y la presión que ejercen sobre los tejidos circundantes. Sí, son como burbujas de agua. Van creciendo y van ocupando espacio y van desplazando y, por lo tanto, van causando molestia. Puede haber la presencia de la presión arterial alta, lo que llamamos hipertensión. La enfermedad de quistes renales puede afectar la capacidad de los riñones para regular la presión arterial. Esos son los que regulan la presión arterial cuando están sanos. Entonces, como ya se afectó la capacidad, ¿qué va a suceder? Va a presentarse una hipertensión arterial que puede ser crónica. Y bueno, sabemos que la presión arterial alta puede aumentar el riesgo de complicaciones adicionales, ¿no? Como alguna enfermedad cardiovascular. Puede haber sangre en la orina, lo que llamamos hematuria. Ese sí es un síntoma preocupante, ¿no? Porque los quistes renales pueden dañar los vasos sanguíneos cercanos. Sí, los dañan. Eso provoca sangrado en la orina. La sangre en la orina puede variar en cantidad. Puede ser visible a simple vista. O también, cuando son pequeñas trazas de sangre, pues, en pruebas de laboratorio aparecen, ¿no? Infecciones urinales constantes o frecuentes. Sí, porque los quistes renales pueden dificultar el drenaje adecuado de la orina. Eso aumenta el riesgo de infecciones urinarias recurrentes. O sea, se van a presentar en múltiples ocasiones y es que no resuelvo esta situación. Los síntomas de una infección urinaria pueden incluir dolor al orinar. Esa sensación de urgencia, esa frecuencia urinaria dedica al rato al baño, ¿no? Pero puede haber también fiebre. La infección, generalmente cuando se complica, causa ya fiebre. Cálculos renales. Los quistes renales pueden alterar la composición química de la orina y favorecer la formación de cálculos renales, o sea, piedras en los riñones. Y los cálculos renales pueden causar dolor intenso en la espalda o en el costado. Bueno, puede haber también hematuria, o sea, sangre en la orina. O puede haber incluso dificultad para orinar. Hay que estar al pendiente, ¿no? Hay que entrar al detalle, por ejemplo, de dolor en la espalda o en un costado. Ese dolor en la región lumbar o en los costados, decimos. Es uno de los síntomas más comunes de la enfermedad de quistes renales. Si es que están creciendo los quistes renales, están ejerciendo presión sobre los tejidos circundantes, ¿no? Que pueden ser los nervios, que pueden ser las estructuras musculares. Ahí aparece el dolor muy fuerte, ¿no? Que incluso empeora. Lo detectamos, lo notamos. Cuando hay actividad física o al estar de pie durante periodos prolongados, aparece el dolor intenso, ¿no? Bueno, bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, hay que ver qué plantas vamos a ocupar. Definitivamente tenemos que atender esto como una tumoración, ¿no? Un abultamiento. Tenemos que resolver bajo este tipo de proceder en donde esos quistes hay que quitarlos, ¿no? Sea la consistencia que tengan, puede ser quistes que le llaman de agua, quistes que son sólidos o semisólidos, con una estructura más fuerte, ¿no? Entonces vamos a utilizar algunas plantas que tienen propiedades estupendas y que van reuniendo las acciones terapéuticas que hemos establecido en la estrategia. Porque sí es lo que tenemos que hacer primero, ¿no? Conocer el padecimiento a plenitud. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Buscar cómo hacer una estrategia excelente para que tengamos mucho acierto a la hora de elaborar la fórmula. Que va a resolver este problema, ¿no? Bueno, plantas antitumorales son importantes, pero también tenemos que tonificar los riñones. Plantas antisépticas, claro. Las plantas antisépticas tienen el beneficio de evitar que haya una infección. Plantas hemostáticas para que no haya una hemorragia ahí en los riñones. Cuando se reviente, cuando se estruina un quiste. Hay dolor, hay también que atender ese dolor renal, que ya vimos que es muy intenso, ¿no? Es muy postrante. Utilizamos un analgésico renal, por supuesto. Hay que aprovechar que hay de todo en la herbolaria. Y bueno, así escogemos algunas plantas que son estupendas, porque reúnen, claro. Lo que vamos a necesitar. Sin embargo, también hay unos compuestos vegetales, ¿no? Que ya están exprofeso, ¿no? Para obtener el beneficio de utilizarlos. Y de esta manera podemos nosotros adelantar bastante, ¿no? Cultura náhuatl, bueno, se llama el té de náhuatl, que proviene de un grupo de indígenas que son herederos de la tradición mexica y tolteca. Todavía hoy en día siguen preparando sus compuestos, ¿no? Que son agregar varias plantas, que son las que van a potencializar el tratamiento. Merced a las cualidades que tienen cada una de ellas, pero que se suman y hacen un compuesto, una mezcla herbal. Para los riñones siempre utilizamos té de náhuatl, ¿no? Se caracteriza por combatir las piedras en los riñones. Las infecciones, el dolor y la fiebre, ¿no? Atiende bastante bien a las vías urinarias. Incluso es de gran ayuda para las personas que se dializan. Aquí tienen un excelente aliado para ir potencializando, fortaleciendo, ayudando grandemente, ¿no? En este proceso donde se intenta, en lugar de la diálisis, que es un riñón artificial, darle vida, ¿no? Darle vigor, darle energía a los propios para que se reactiven. Y se logra, muchas de las veces, ¿eh? También, ¿qué hace el té náhuatl? Hoy en día hay mucha acumulación de tóxicos químicos, que son los que los afectan grandemente, ¿no? Que están en la alimentación, la comida industrial, en los fármacos, en el medio ambiente, en el entorno que está saturado de contaminación. En fin, hay acumulación en el organismo y hay que depurar. Hay que sacarlos del cuerpo. Significa depurar que no haya más al interior. Sobre todo, que no estén afectando en áreas como los riñones, como el hígado. Muchas personas tienen que levantar o orinar en las noches. Experimentan una sensación de piquetes en el bajo vientre. Que permiten deducir que se avecina una infección o que ya está presente. Es conveniente atenderlos con antelación. Porque a veces hay calcificación renal. Hay que tener mucho cuidado. Deja de trabajar. El compuesto renal armoniza los desajustes del cuerpo. Es eficiente para aquellas personas que permanecen mucho tiempo paradas, o sea, de pie o sentadas. Y que se hinchan de los pies bastante. Entonces, es bueno utilizar el té náhuatl. Ya lo vimos. Incluso personas que están pasando por la menopausia pueden tomar este compuesto. Pues contiene estrógenos, ¿no? Que permite que se eliminen los bochornos. O sea, no refresca, ¿no? Refresca los riñones, refresca el hígado. Eliminen el deshacer que no se satisface, ¿no? Toma agua a la persona, pero no se siente satisfecha porque está con ese tipo de afecciones, ¿no? Un desbalance, un desajuste hormonal. Utilizamos este compuesto y también obtenemos beneficios adicionales. Por ejemplo, elimina el cansancio, mejora la oxigenación. Esto es importante. Y evitamos entonces, ¿qué? Dolor de cabeza, dolor de nuca. Mucha gente se queja, ¿no? Del dolor de nuca constante, permanente. No se lo ha logrado quitar, ¿no? No tiene descanso. También a las personas que le arden los pies, ¿no? Que le pesan. Incluso tiene hongos, como el pie de atleta, también. Porque también es antifúngico al tratamiento y hay que tomarlo. Incluso combate el mal olor de pies, la sudoración excesiva. Cuando se cuartea la piel, ¿no? Se practican pediluvios. O sea, poner los pies en un recipiente con el té. Unos 10, 15 minutos y entonces estamos combatiendo muchas cosas a la vez. Y nos estamos beneficiando porque estamos atendiendo un sistema real que está ya comprometido, ¿no? En fin, son muchas las propiedades de este compuesto. Está con nosotros Gregorio Rodríguez, que se amplía en el tema. Bueno, a que nos diga más acerca de las propiedades medicinales que tiene este compuesto y en qué podemos utilizarlo. Adelante y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. El tenahuatl, pues básicamente es una mezcla herbal que se elabora a base de plantas medicinales que se conocen por tradición, como bien mencionas, y que los hierberos que recolectan las plantas en las montañas, pues nos ofrecen, nos traen para apoyar en la salud de nuestros riñones. Desde luego que este compuesto, pues atiende principalmente enfermedades del aparato urinario. Hay que recordar que, pues en los riñones existen muchas enfermedades. Por ejemplo, algunas son obstructivas. Podemos platicar acerca, por ejemplo, de la arenilla o las piedras en los riñones, que por supuesto, pues van a causar dolor, van a causar molestia, e incluso en algunas ocasiones que haya presencia de cálculos renales en tu sistema urinario, pues puede provocar que detone una infección muy fuerte, e incluso hay personas que incluso orinan sangre por la presencia de piedras en los riñones. Y este compuesto las atiende. Además de que, por ejemplo, cuando hay retención de líquidos, las personas tienden a inflamarse. Entonces, lo que hay que hacer es facilitar, pues, la secreción de la orina para que no haya retención de líquidos, y el paciente, pues, pueda gozar de, pues, de una salud muscular y ósea adecuada, pueda tener, pues, buen movimiento, buena salud. Y por supuesto que también atiende por problemas que se relacionan, por ejemplo, las personas que son diabéticas, tienden a enfermarse de los riñones. Es decir, por ejemplo, la nefropatía diabética, que es la afección a los riñones cuando hay hiperglucemia en la sangre. Es decir, cuando la persona padece de un exceso de glucosa durante bastante tiempo, a la larga, pues, esto afecta a su cuerpo, puede afectar su visión, principalmente afecta a los riñones. Imagínese usted que, por ejemplo, puede usted perder proteínas por la orina cuando ya no están funcionando bien. A este trastorno se le conoce como albuminuria. Quiere decir que la proteína que denominan albumina, pues, se está perdiendo por la orina. Los riñones no están funcionando bien. Ahí está el indicador. Entonces, el compuesto náhuatl atiende, por ejemplo, estos padecimientos, como bien mencionas, en los casos de personas que están expuestas a una insuficiencia renal. Además de que contiene plantas que pueden ayudar a refrescar y a limpiar los riñones. Sí, el calor en la espalda baja, el dolor, el ardor, está relacionado con un problema de riñones. Entonces, hay que tomar plantas que ayuden a refrescar y a limpiar los riñones y la vejiga. El compuesto vegetal del té náhuatl también nos va a ayudar a templar la orina. Cuando la orina es bastante caliente, cuando es espumosa, cuando precisamente hay ardor, hay molestia, al orinar se toma el té náhuatl y, bueno, esto es una buena solución. También ayuda a eliminar los dolores lumbares, que son muy característicos durante una infección de vías urinarias. Cuando hay un mal funcionamiento de riñones, a veces hay dolor en la espalda baja. Bueno, también cuando hay infección en la vejiga, también podemos experimentar que hay personas que tienen dificultad para orinar, que tienen la sensación de haber orinado incompleto. Hay dolor al orinar, hay personas que incluso pues tienen urgencia, urgencia orinaria, es decir, pensamos que no vamos a alcanzar a llegar al baño porque pues hay un problema ahí en la vejiga y entonces pues hay que tratarlo con el té náhuatl. Incluso las personas que sufren de inflamación de la vejiga, muchas veces pues pueden estarse levantando constantemente a orinar durante la noche y esto es muy molesto. También las personas que sufren de próstata se pueden ver beneficiados del consumo del té náhuatl, ya que ayuda a normalizar, ayuda a que no haya precisamente esa intermitencia en la orina. Entonces, cuando la próstata se inflama o cuando la próstata crece, en el caso por ejemplo de una hiperplasia prostática benigna, pues es muy importante tomar el té náhuatl para que haya pues normalidad al orinar. Incluso hay personas que por ejemplo en las damitas se presenta infección de vías urinarias constantemente y ellas padecen muchas veces del flujo blanco. En este caso también es importante para prevenir que haya pues una infección vaginal fuerte, es importante el estar consumiendo líquido y por supuesto el tomar el té náhuatl. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces acerca de cómo atender este tipo de situación, a veces alarmante, a veces habrá que estar a la espera, ¿no?, de que se reserva solo, porque el cuerpo también trabaja, ¿no? Tenemos ese beneficio, ¿no?, que nuestro organismo pues desarrolla ese mecanismo, ¿no?, implementa, lo activa ese mecanismo de autocuración. Pero no hay que estar muy atendidos porque muchas de las veces no llevamos el estilo de vida adecuado. Hay carga genética o muchas de las veces no hay tiempo para atendernos cuando se agrava la situación, cuando no la contenemos y entonces vienen las consecuencias. ¿Qué tenemos que hacer? Pues atendernos que en cuanto nos enteremos ya estar listos con una buena estrategia, con una buena fórmula herbal. Son muy efectivas en cosas de riñones, ni se diga, ¿eh? Son tratamientos muy bondadosos y muy efectivos. Utilizar las plantas es lo que tenemos que hacer, ¿no? Utilizar nuestras plantas para que de esta manera le demos mantenimiento a los riñones, ¿no? Que a veces están cargados de muchos tóxicos, muchos químicos, muchos sedimentos y están congestionados hasta que se exacerba la manera en que están trabajando. Les damos demasiada carga, ¿no? Entonces, sí, los colapsamos. Hay que tonificarlos, lo que nunca hacemos. Tonificarlos, fortalecerlos, vigorizarlos para que, sí, sean longevos, tengan una larga vida y una larga funcionalidad. Nos ayuda bastante, ¿no?, para que usted reciba su fórmula con rapidez que nos proporcione un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula una vez que esta está elaborada y la mandamos de inmediato. Sí, proporciona un correo para que pongamos la fórmula en ese correo y usted la reciba pronto. Así no se tarda en su tratamiento, así no empieza rápido. Nuestra fórmula general, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que ella estando en nuestra página, pues usted la encuentre siempre disponible, junto con otras más. De esta manera, usted puede reenviarle a alguien una fórmula, quizás la necesite, o bien puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para los suyos e iniciar un tratamiento con prontitud. La ventaja que tiene que usted adquiera por la tienda en línea es que el envío, el flete, no lo va a pagar. El envío es gratis. Podemos aprovechar esta ventaja. La página, entonces, para que la visite, es la siguiente. Vamos tomando nota. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, le informo que seguimos comunicándonos a través de las plataformas sociales de Internet. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel. Para comunicarse por Facebook es el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. Y el programa tiene repetición. El programa que está usted escuchando en este momento tiene repetición a las nueve de la noche. Para escucharnos a las nueve de la noche, la página es la siguiente, es por Internet. www.lavozdelangeldetusalud.mx No se lo olvide. Bien, continuamos. Vamos a dar las direcciones de nuestros patrocinadores, la información de nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura en Ecatepec. Avenida Vía Morelos número 46 en San Cristóbal, Ecatepec. Frente al Laboratorio de Salud Digni y Estación del Mexibus Estación San Cristóbal de la Línea Amarilla. No se lo olvide. En Ecatepec de Morelos, Estado de México, el teléfono anotamos 55-57-70-6840 55-57-70-6840 La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde Atención de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde En Texcoco, tiene autorizado en Texcoco en Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral En Texcoco, Estado de México está frente a Coppel Teléfono anotamos 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 Tienda en Ciudad de México en La Villa Calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la Estación de Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la Estación del Metro Estación Villa Basílica Anota el teléfono para más informes 55-1549-0061 55-1549-0061 Tienda en el pasaje Catedral Ciudad de México en República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador Centro Histórico de Ciudad de México atrás de la Catedral el teléfono anotamos 55-21-27-85-44 51 no 55-21-27-85-44 metro que queda cerca metro Zócalo Tienda en Charco Estado de México en Avenida Cuauhtémoc 36 entre Calle Riva Palaz y Calle Palma frente al Banco HSBC en Charco de Díaz-Cubarbio del Estado de México teléfono para informes anotamos 55-59-82-73-72 55-59-82-73-72 ahora en Naucalpan Tienda autorizada en Avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo en Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos Avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo en Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos el teléfono 55-53-57-24-74 55-53-57-24-74 son los teléfonos ahora vamos a dar la formulación la fórmula del día que está enfocada a los quistes renales cuando hay fiebre dolor o molestia entre las costillas y la pelvis también hay dolor en el abdomen superior hay cambios en los hábitos urinarios hay también sangre en la orina lo que se llama hematuria presión arterial alta o sea lo que llamamos hipertensión infección urinaria con dolor o ardor al orinar urgencia y frecuencia urinaria necesidad de orinar durante la noche formación de cálculo renal o sea piedras en los riñones dolor en la región lumbar o en los costados dolores de cabeza mareos visión borrosa y fatiga también bueno son síntomas y signos ahora vamos a elaborar la fórmula anotamos mano de mono chilillo sésamo eneldos hierba del negro te náhuatl nuevamente mano de mono chilillo sésamo eneldos hierba del negro te náhuatl mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso como agua de uso hay que estarlo tomando ahora las cápsulas o suplementos iscate aceite de cocodrilo isoflavonas de soya ácido esteridónico con vitaminas y minerales menciono otra vez iscate aceite de cocodrilo isoflavonas de soya ácido esteridónico con vitaminas y minerales de estas cápsulas se toma una de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional es aquel que lleva hongos shiitake maitake y linsi hongos shiitake maitake y linsi la clave 1812 clave 1812 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente la fórmula está completa vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría por ahí a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar buenos días con quien hablo se habla con donato cabera cruz de acá de libres bueno te atiendo con gusto adelante yo tengo un tío que está enfermo de los pies y de las manos ahora sí que la siente como dormida sí bueno sí qué más le van diciendo qué más tienen las personas está diabético ahora sí está diabético qué más nada más nada más de eso ahora sí que que dice que no siente los pies que los tiene dormidos sí tampoco las manos no siente nada qué edad tiene la persona qué edad tiene la persona qué edad tiene la persona qué edad tiene 71 años 71 cuánto pesa esos 60 kilos dice 60 sí y su estatura su estatura como de unos 65 unos 65 sí más o menos bueno está bien vamos a hacer su fórmula entonces utilizando las plantas apropiadas vamos a resolver claro vamos anotando entonces utilizamos chaya hojas de naranjo agrio utilizamos también aceitilla contra hierba de huasteco otra más cola de sor pues lo siguiente fue chaya hojas de naranjo agrio aceitilla contra hierba de huasteco cola de sor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos aceite de semilla de calabaza con aliina fasiolamina también sábila y oliva agregamos chicalote bueno bueno entonces aceite de semilla de calabaza con aliina fasiolamina sábila y olivo chicalote de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo muy buenos días buenos días mi nombre es ana castañeda y la fórmula es para mi tía está bien que edad tiene tu tía tiene 53 años si pesa 54 kilos si mide 1.59 si que le sucede bueno ella es muy nerviosa este es muy tiene mucho estrés es muy perfeccionista es aprensiva si ella todo el tiempo dice que el tiempo no le alcanza para realizar todos sus deberes en el día si no es diabética no es hipertensa es muy preocupona y ansiosa y ahorita lo que más le preocupa es de que ha estado teniendo rigidez muscular sobre todo en la pierna derecha y también lo que es las caderas la espalda baja puede a la hora de sentarse puede estar unos 5 o 10 minutos sentada o a la hora de comer si se levanta y ya dice ella que camina como chencha si también tiene dolor en las plantas de los pies es haga de cuenta que dice que es como si todo el tiempo estuviera caminando sobre rocas sobre todo en la base de los metatarsos inclusive también ya le quieren salir callos en esa parte de ahí y pues le preocupa porque ya medio día ya no le permite caminar bien y es un le molesta mucho y todo el tiempo tiene que estarse cambiando de calzado para sentirse mejor también tiene pérdida de cartílago en sus rodillas muscularmente así que los músculos los tendones los ligamentos son los que más allá le preocupa porque están muy rígidos y que otra cosa también dice que tiene resequedad en la piel porque está cursando también la menopausia doctor entonces tiene resequedad en la piel le da comezón en las piernas tiene bochornos no muchos pero si los tiene no puede dormir bien ahora si que duerme pero dice ella que no descansa tiene vista borrosa ojo seco si te hago tu fórmula no hay problema con eso tenemos para elaborar una buena fórmula hecha vamos anotando entonces ocupamos lo siguiente albaca bálsamo del perú capitaneja anaranjada bardana mexicana utilizamos también fenogreco y utilizamos también hojas de guayabo para lo siguiente entonces albaca bálsamo del perú capitaneja bardana mexicana fenogreco guayabo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora vamos con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos licopeno eufrasia también calderona con vitaminas y minerales aceites de linaza bacalao bacalao y omega-3 y omega-3 pero lo siguiente licopeno eufrasia calderona con vitaminas y minerales aceites de linaza bacalao y omega-3 bien estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estamos platicando acerca de este padecimiento que tristemente algunas personas pues a cierta edad a veces antes pero aquí hay que estar muy atentos a síntomas y signos que es como detectamos de inmediato tenemos esta planta que el día de hoy se está mencionando que es estupenda para que las personas pues corrijan lo que es un sistema renal que está incorrecto que está cansado que muchas de las veces ha causado insuficiencia renal y por lo tanto se tiene que recurrir a un riñón artificial se puede recuperar muchas de las veces tonificando fortaleciendo vigorizando utilizando el ten náhuatl tiene propiedad puede aumentar la producción de orina ayudar a eliminar los desechos y las toxinas del cuerpo a través de ellos de los riñones tiene propiedades también antiinflamatorias para que no esté inflamado el riñón porque es cuando duele más cuando está inflamado cuando hay quistes de agua pues significa que ha estado inflamado ya un buen tiempo y que está guardando agua pero esa se descompone a veces por estar ahí digamos estancada y viene después el susto de que hay una infección que se está complicando y que pues definitivamente al riñón le hace la vida más difícil tiene progresas energésicas para que no haya mucho dolor y esto es muy importante porque el dolor es un indicativo pero no hay que desaparecerlo con el energésico los energésicos del volaria son diferentes atienden la causa la razón atenúan el dolor pero una vez que lo que subyace el padecimiento ha sido resuelto ha sido avanzado ha sido desactivado bien ya nos vamos gracias por su atención y gracias por su compañía gracias también a Gregorio Rodríguez por su participación gracias Gregorio gracias maestro hasta la próxima bien me despido con la frase de Voltaire disfruten su buena salud son solo los jóvenes los que se encuentran bien hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación i i i m i i i i i i Gracias por ver el video